Alrededor de 282 familias de diferentes comunidades del Paísnal fueron beneficiados con ayuda humanitaria por la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo, Ucrescriptes. Estas personas salieron afectadas debido a la emergencia nacional por la tormenta Julia el año pasado, que afectó gran parte de sus cultivos e incluso algunas viviendas que se encontraban en las riberas del río Lempa. A cada una se le va a entregar un kit de alimentos. Este kit de alimentos consta de maíz, frijoles, azúcar, arroz, aceite y un depósito para almacenamiento de agua. También hay un kit familiar de bioseguridad. En ellos hay diferentes insumos como lo es alcohol gel, jabón líquido, pasta dental, cepillos dentales, jabón, etcétera. Y hay un kit también para mujeres que está integrado por toallas sanitarias, cepillos dentales, silbato, toallas de mano, entre otras. Hoy, como parte de este proyecto de ayuda humanitaria, venimos a ayudar a sostener un poco la crisis alimentaria que tienen estas familias del municipio del Paísnal. Este kit está preparado para un promedio de un mes, para que las familias se puedan ayudar en su dieta alimenticia. Es un kit de alimentos, un kit de higiene personal y un kit de limpieza. Y que viene no solamente a contribuir a la economía de las familias del Cantón Puerto Grande y de las comunidades vecinas, sino también de las condiciones que dejó hace un año esta tormenta en nuestro país. A nivel nacional, fueron 29 comunidades distribuidas en 14 municipios y 7 departamentos las favorecidas, tomando en cuenta el nivel de necesidad que tenían las familias. Las comunidades se organizaron y enviaron los censos. Nosotros recaudamos la información y de esta manera la enviamos para que fuera tomada en cuenta y es así como nosotros hemos salido beneficiados. La Mesa de Gestión de Riesgo está conformada por diferentes instituciones locales, que desde su gestión apoyan a las familias salvadoreñas en situaciones de calamidad. En este espacio para poder gestionar estos recursos, se presentó la petición y sobre todo el diagnóstico de daños a las familias a la Mesa de Gestión de Riesgo, el cual está integrado por Provida, Cripdes, la Iglesia Luterana, está Elimo, está Fusalprodese, redes y otras organizaciones del territorio que van trabajando por el beneficio de las familias afectadas en cualquier desastre natural. Las personas expresaron sus más sinceros agradecimientos por la ayuda que recibieron, ya que dijeron que esto vendría a sufragar un poco sus necesidades más básicas. Agradecidas con Dios por todo eso que nos han dado, miren qué bonito está, con sus suellitas, con sus rolones, con todo el kit para mujer que necesitamos tanto, ¿verdad? Agradecemos primeramente a Dios y a la República y a todas las organizaciones que nos están ayudando para hacer posibles estas donaciones, ¿verdad? Pues miren, de verdad lo sentimos muy felices porque nosotros hemos sido bastante afectados aquí en lo que es la zona de los cultivos en tiempo de la tormenta, lo tiene afectado mucho y entonces lo sentimos bien al estar recibiendo esta ayuda. Hemos salido favorecidos, gracias a Dios, estas organizaciones como UCRE, LIBDES y la Mesa Nacional, pues han pensado en que en situaciones de riesgo como nosotros vivimos en una comunidad de alto riesgo y estamos rodeados de comunidades también de alto riesgo, pues hemos salido beneficiados con productos que nos van a ayudar en alguna afectación que pudiésemos tener en el futuro como carretilla, bomba, también hemos recibido palas, piochas y asadones para colaborarnos en alguna necesidad que pudiese surgir en el futuro en caso de que hubiese inundaciones y pues es para la ayuda a la comunidad en general. Las sedes de entrega fueron en la cooperativa de Potrero Grande y en la cancha de fútbol de la comunidad del Mirador del Cantón San Rafael en el Paísmal San Salvador. Con esto queda demostrado que ante desastres naturales, organizaciones sin fines de lucro están pendientes a las necesidades de las personas que habitan en las zonas más vulnerables del país. Desde el Cantón Potrero Grande en el Paísmal, informó para Sucesos del Norte, Erika Cruz.